Buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional y asistentes de las instituciones del Estado. Un saludo para la ciudadanía que sigue esta diligencia. Como cabeza del Ministerio Público, procedo en este espacio a hacer algunas consideraciones sobre la política de paz total contenida en la Ley 2272 de 2022. En los términos del artículo 22 de la Constitución, la búsqueda de la paz es un fin del Estado, pues se trata de un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En desarrollo de sus cometidos misionales, el Ministerio Público ha acompañado los distintos procesos de paz que se han adelantado a lo largo de la historia reciente del país. Pese a la importancia superlativa que tiene la búsqueda de la paz, el aludido mandato, como todo valor constitucional, debe ponderarse con otras normas superiores, entre ellas las que establecen los principios de legalidad y separación de poderes, o las que garantizan los derechos de las víctimas, para solo mencionar algunas. En ese concepto, la Procuraduría no se opone a los esfuerzos de paz que adelanta el gobierno y las objeciones que ha presentado se orientan a llamar la atención sobre la necesidad de que en ese proceso se respete siempre el orden constitucional. Ok, establecido este marco de referencia, procederé a responder las preguntas planteadas por la Corte. Como punto de partida, es necesario resaltar que en Colombia, hoy, en la violencia y la alteración del orden público, es posible identificar dos tipologías de grupos armados. En primer lugar, se encuentran los grupos armados organizados al margen de la ley. Esta denominación hace referencia a los comúnmente llamados grupos guerrilleros o grupos insurgentes, organizaciones que se caracterizan por lo siguiente. Tener una ideología política, actuar bajo la dirección de un mando responsable y pretender ejercer control sobre una parte del territorio por medio de operaciones de naturaleza militar. La confrontación a la que da lugar la actividad de estos grupos se ha considerado como propia de un conflicto armado no internacional, lo cual a su vez implica que, por un lado, le resultan aplicables las normas de derecho internacional humanitario. Y, por otro, en los términos del artículo 66 transitorio de la Constitución, sea posible iniciar procesos de negociación que finalicen en escenarios de justicia transicional. En este contexto, la búsqueda de una salida negociada al conflicto permite distinguir dos escenarios. De una parte, el conjunto de actividades orientadas a permitir la realización de las negociaciones y, de otra, el relativo a los contenidos posibles de los acuerdos para la finalización del conflicto. En cuanto al primero, dentro de las competencias del Presidente de la República para preservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, están las de adoptar las medidas operativas que se estimen necesarias, como la designación de voceros del Estado y la aceptación de los propuestos por los grupos al margen de la ley. Para facilitar el avance de las negociaciones, es usual la previsión de ciertos beneficios tempranos para los voceros de los grupos armados, como también la suspensión de las órdenes de captura, el levantamiento de medidas de aseguramiento o la concesión de libertades, medidas para las cuales se requiere el concurso de las autoridades de la rama judicial, tal como se contempla en la Ley de Orden Público, Ley 4.18 de 1997. En relación con lo segundo, en atención a la naturaleza del conflicto y a la dimensión política que se reconoce a los grupos insurgentes en el contenido de las negociaciones, es posible distinguir los siguientes componentes. 1. Acuerdos orientados a permitir y regular la participación política de los actores armados una vez finalice el conflicto. 2. O acuerdos orientados a hacer frente a las causas objetivas del conflicto mediante la promoción de las reformas que se estiven necesarias. 3. Y puede ser acuerdos de justicia transicional, los cuales se refieren al conjunto de mecanismos que buscan facilitar que las sociedades superen los conflictos armados internos por medio de programas de reparación integral a las víctimas y tratamientos judiciales especiales para los combatientes. 4. En segundo lugar, se tienen los grupos llamados armados organizados o bandas criminales. 5. Estas organizaciones tienen como objetivo principal el lucro, lucro por medio de actividades ilegales, como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas o de migrantes, entre otras. A ellas no se les atribuyen ni motivaciones ni propósitos de carácter político. Así, aun cuando estos grupos pueden tener un poder bélico significativo, en la medida en que no buscan generar un conflicto directo con el Estado a fin de modificar el orden jurídico, desde una visión ortodoxa se ha considerado que no hacen parte del conflicto armado no internacional que enfrenta Colombia. En este sentido, se ha advertido que el fenómeno delincuencial que subyace a estas estructuras armadas no puede ser atendido con base en los mecanismos de justicia transicional que regula el artículo 66 transitorio de la Constitución. No obstante ello, en atención a la magnitud del fenómeno, a su impacto sobre la población y a la complejidad de enfrentarlo con los mecanismos ordinarios, cabe, es posible, que el Estado acuda a alternativas extraordinarias para obtener el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el sometimiento a la justicia de sus integrantes. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones del primer grupo, el ámbito de esas medidas extraordinarias, esto es importante, es mucho más restringido y se encuentra sujeto a condiciones mucho más exigentes. El punto de partida debe encontrarse en la voluntad de sometimiento de las estructuras ilegales a la justicia, efecto para el cual, en la actualidad, la institucionalidad ya cuenta con herramientas de justicia premial, como son las rebajas de penas, ya sean por aceptación de cargos, colaboración con las autoridades o reparación integral de las víctimas. En principio, dicho proceso debe cumplirse en los escenarios de la rama judicial y las actuaciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de las organizaciones criminales se adelantan siempre a instancias de la Fiscalía General de la Nación bajo el amparo del artículo 250 constitucional. Entonces, puedo decir, prima facie, que resulta extraña la participación del Gobierno Nacional en este escenario. Con todo, para avanzar en el desmantelamiento y sometimiento a la legalidad de estas estructuras armadas y teniendo en cuenta la función presidencial de mantener el orden público, el legislador puede permitir la participación del Gobierno Nacional en los acercamientos y en el desarrollo de los procedimientos respectivos de desmovilización. Para ello, se requiere la adopción, y esto es lo importante, de una legislación especial que, de forma clara y de manera precisa, determine lo siguiente. Por lo menos, el margen restringido de actuación del Gobierno Nacional. También, aclare la forma en que las autoridades de la rama judicial deben reconocer los beneficios y su manera de aplicación. Lo anterior, sin desconocer los derechos de las víctimas, que es lo más importante. En este sentido, por ejemplo, ya en nuestra legislación, el Decreto 965 de 2020, expedido en desarrollo de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la Ley 1955 de 2019, reguló las medidas para el sometimiento individual a la justicia de los integrantes de los grupos armados organizados. En esta normativa, por un lado, se reconocen ya una serie de incentivos para el sometimiento de los integrantes de los grupos armados a cargo del Gobierno Nacional, en su mayoría medidas de tipo asistencial. Y, de otro lado, en materia de justicia, se estipula que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación ejercer sus competencias, evaluando, eso sí, los beneficios que sean procedentes por colaboración con la justicia, conforme a la legislación vigente. Dos. Con base en lo expuesto, el Ministerio Público prosigue a realizar ahora algunas precisiones sobre la Ley de Paz Total. Para empezar, cabe advertir que, si bien la ley define las tipologías de grupos armados y señala de manera general los tratamientos extraordinarios que resultan aplicables a cada uno de ellos, de una manera que parece ser compatible con los parámetros que se han reseñado en esta intervención, al desarrollar esta ley y esos criterios generales, se diluyen las diferencias predicables de uno y otro tipo de organización. Así, en el artículo segundo, se hace referencia a dos clases de estructuras armadas. Los grupos armados organizados al margen de la ley, que se definen como aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Y, de otro lado, las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que son aquellas organizaciones que cuentan con una estructura jerárquica o en red. Se dedican a la ejecución continua de conductas punibles que incluyen el sometimiento violento de la población civil en los territorios en los que operan, así como la participación en economías ilícitas. Asimismo, se reconoce que con la primera clase de grupos es posible adelantar negociaciones y diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz, al paso que con los de la segunda clase solo se pueden realizar acercamientos y conversaciones con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. Sin embargo, encontramos en el mismo artículo segundo y en las siguientes disposiciones de la ley que se advierte un desconocimiento de las diferencias de base que existen entre las dos tipologías de grupos. En efecto, cuando se trata de regular las negociaciones, los nombramientos de los voceros y la concesión de beneficios tempranos para estos, se procede de manera indistinta o de forma confusa, a tal punto que no son claras las medidas que operan para los grupos armados al margen de la ley y las que le son aplicables a las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Tampoco se estipula la operación en detalle de dichos instrumentos, lo cual se deja a la voluntad de ejecución y reglamentación gubernamental, lo cual es peligroso. Vamos enseguida a resaltar algunos de los problemas que se evidencian en la ley de paz total y que tienen relevancia desde la perspectiva constitucional. En primer lugar, pese a sus enunciados iniciales, la ley no tiene en cuenta que la articulación institucional es diferente en tratándose de negociaciones con grupos armados al margen de la ley en comparación con los acercamientos con organizaciones criminales de alto impacto. En el primer caso, el Ejecutivo tiene un mayor protagonismo dirigido a la firma del Acuerdo de Paz y a la puesta en marcha de mecanismos de justicia transicional, al paso que en el segundo, el protagonismo le corresponde a la rama judicial, la que, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, debe gestionar las condiciones de sometimiento a efectos de que sean avalados luego por los jueces de la República. Sin embargo, la ley regula de manera uniforme las conversaciones con ambos tipos de grupo y permite que el Gobierno realice diálogos con organizaciones criminales de alto impacto que incluyen beneficios tempranos propios de la justicia transicional. Así, por ejemplo, a inicios de este año, el Gobierno Nacional le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que levantara las órdenes de captura de los voceros de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El ente acusador no accedió a la petición. ¿Qué argumentó? Argumentó que dichas estructuras no tienen un estatus político y, por ende, esas estructuras no pueden gozar de las prerrogativas de la justicia transicional, sino pueden únicamente aspirar a beneficios ordinarios por colaboración con las autoridades. En esta materia, la legislación, esta ley de paz, debe ser precisa, sin vacíos, sin vacíos significativos que den lugar a interpretaciones divergentes, sin que quepa la pretensión de que tales vacíos pueden ser llenados mediante reglamentación del Ejecutivo. Asimismo, resulta problemático que esta ley le atribuya al gobierno la competencia para definir las organizaciones que pueden insertarse dentro de las dos tipologías de grupos referidas, así como para establecer los términos de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales a efectos de lograr la paz en los territorios. En relación con estos asuntos, se reitera que la ley de paz total debe establecer pautas claras porque, según ya se explicó, la intervención del Ejecutivo frente a las organizaciones criminales de alto impacto resulta restringida y, en cambio, la participación de las autoridades judiciales tiene que ser fortalecida. Segundo, por falta de claridad, las disposiciones de la ley de paz total permiten hermenéuticas en las que el gobierno nacional puede disponer de la libertad de personas, ignorando órdenes de captura vigentes, medidas de aseguramiento o condenas en ejecución. Para algunas autoridades, piensan que se requiere que la situación jurídica de ese ciudadano sea objeto del examen judicial, mientras que otras autoridades indican que ello opera por ministerio de la ley con la mera intervención gubernamental, criterios distintos por ley no clara. En días pasados, con posturas divergentes, representantes del gobierno nacional, de la rama judicial y del ministerio público realizaron declaraciones públicas, para dar algún ejemplo, sobre la posibilidad de que una persona que fue extraditada y perteneció a un grupo paramilitar regrese al país y quede en libertad ante su designación como vocero de paz. Ciertamente, en la ley de paz total no se establecen condiciones específicas para el reconocimiento de la calidad de vocero de paz. Así, no se expresa el vínculo que debe existir entre un individuo y una organización de crimen de alto impacto para que pueda ser reconocida como vocero de paz y por esa vía recuperar su libertad. Ello permite que el gobierno nacional ordene la materia y conceda dicha calidad a cualquier persona, sin que exista certeza sobre la gestión que pueda realizar. Resulta extraño también que en la ley se incluya como voceros a los integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, sin que exista a la fecha una definición legal sobre el contenido de dicha categoría. En ese contexto, por ejemplo, se solicitó la libertad de dos integrantes de la primera línea para que fueran voceros de paz, sin que existiera claridad sobre su vinculación con algunas de las organizaciones al margen de la ley a las que se ha aludido. La ausencia de parámetros claros llevó a que el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales pretendiera dejar en libertad a los individuos por medio de un trámite administrativo dirigido a cumplir un decreto presidencial, sin realizar el reparto a la autoridad jurisdiccional competente, como era lo debido. Tercero, aunque algunas disposiciones de la ley de paz total hablan de la protección de los derechos de las víctimas en abstracto, lo cierto es que al regular en concreto la concesión de beneficios tempranos en favor de los voceros de paz, no establecen en dicha ley 2272 que las víctimas puedan participar en los procedimientos respectivos. En este sentido, los afectados por crímenes graves no tienen la oportunidad de ser escuchados, para que pueda el gobierno nacional y los jueces valorar la proporcionalidad de las medidas en términos de no repetición. Al Ministerio Público han llegado solicitudes de víctimas que manifiestan su rechazo por la designación de ciertos gestores de paz, a pesar de que los afectados tienen buenas razones para acreditar su escasa voluntad de colaborar con la justicia o aceptar su responsabilidad. Aunque no se desconoce que debe existir un equilibrio entre la satisfacción de los derechos de las víctimas y las acciones dirigidas a avanzar en las negociaciones, no es posible ignorar que la necesidad de que las víctimas sean escuchadas antes de que se realicen las designaciones o se otorguen ciertos beneficios no resultan un requerimiento desproporcionado. Se está entonces ante una omisión injustificada del legislador que contraviene los mandatos superiores que imponen la transversalidad de la reparación de las víctimas en esta clase de acercamientos. Cuarto, las normas de la ley de paz total parecen permitir que en contravía del artículo 66 transitorio de la Constitución los disidentes del acuerdo de paz que en su momento tuvieron tratos especiales transicionales al someterse de la JEP reciban con esta ley nuevos beneficios. En efecto, la ley casualmente por su imprecisión permite reconocer beneficios anticipados típicos de las negociaciones orientadas a organizar procesos de justicia transicional para miembros de las estructuras criminales de alto impacto. Y, como según la ley 2272 se entenderán como parte de esas estructuras las personas que fueron miembros de los grupos armados al margen de la ley desmovilizados mediante acuerdos de paz, resulta posible que los desertores de los procesos pasados se beneficien de libertades y demás prerrogativas otorgadas ahora a los voceros. en suma por las anteriores razones debo decir que no hay duda de que la ley de paz total carece de la especificidad mínima necesaria para cumplir con los mandatos superiores y en consecuencia considero que sus disposiciones deben someterse a un escrutinio estricto por la corte constitucional. no sobra llamar la atención sobre el hecho de que habría podido prevenirse esa ambigüedad de la que estoy hablando y esa imprecisión que se advierte en la ley de paz total con la utilización del mecanismo técnico de apoyo con la cámara legislativa que es el concepto del consejo superior de política criminal entidad que habría podido aportar ilustración relevante e informar sobre las materias técnicas con aristas complejas como es esta de la paz total que hacen parte de los esquemas de sometimiento previstos en dicha ley ciertamente el concepto no es una exigencia puramente formal del legislador y resulta preocupante que a pesar de las solicitudes de los congresistas a lo largo del trámite parlamentario el gobierno nacional no hubiese convocado oportunamente al referido consejo y cuando pretendió convocarlo ya la ley estaba proferida la existencia de confusiones en el uso de las herramientas jurídicas la imprecisión en la utilización de los términos y la indeterminación de ciertas normas muestran la falta de acompañamiento técnico que tuvo el congreso de la república al expedir la normativa objeto de control en estos términos y sobre la base de que toda ley orientada a avanzar hacia la paz debe cumplir con los presupuestos constitucionales me permito reiterar ante ustedes señores miembros de la corte constitucional respetuosamente la solicitud de inexecuibilidad de la ley 2272 de 2022 finalmente debo decirles que quedo atenta a cualquier requerimiento de la corte sobre el cual pueda pronunciarme en el escrito que deberá ser allegado al proceso con ocasión de esta intervención muchísimas gracias